www.bonitaradio.net 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 Bienvenidos. Usted está a punto de emprender un viaje en el tiempo. Analizaremos la radio como medio desde sus comienzos para así poder sacar varias conclusiones de lo que le depara el futuro a tan importante medio. Desde sus comienzos en 1920 y su llegada a Puerto Rico en 1922, la radio marcó un significativo logro en la inmediatez con la que se llevaba la información a sus oyentes. En la década de los 30, la radio proveyó entretenimiento en los tiempos de depresión. Fue tanto su crecimiento que en la década de los 30 se creó la llamada frecuencia modulada, donde la calidad del sonido era libre de estática y agradable al oído humano. Ante la llegada de la carrera espacial y la televisión, la radio tuvo que reinventarse. Se comenzó a probar con la radio satelital, mientras que la radio comercial se sostenía con la industria musical. Durante la década de los 80, en Puerto Rico se vivió uno de los crecimientos más marcados del medio en la historia. La creación de nuevas emisoras y la expansión del contenido de las ya existentes saturó las frecuencias disponibles en el mercado. Ante la llegada del Internet, se comenzó a experimentar la fusión de este medio emergente y el ya tradicional. Varias compañías comenzaron a transmitir contenido en directo desde sus computadoras. Ante la llegada del Nuevo Milenio y el Digital Millennium Copyright Act, obligó a la radio por Internet a pagar licencias adicionales a las que ya la radio tradicional estaba obligado a pagar. Durante la revolución digital se crearon varias plataformas de radio por Internet, Pandora, Sirius Satellite Radio, entre otras, cambiaron la oferta que la radio terrestre traía y trajeron una programación específica de acuerdo a los gustos del consumidor, a tal punto que para el 2008 las ganancias de estas superaban los 500 millones de dólares. En el presente vemos como cada vez más se fusionan estos dos medios. Ahora, ¿cuál es el futuro que le depara a la radio? Hablamos con expertos acerca de cuál es su punto de vista ante el panorama de la radio en las próximas décadas. Nuestro primer recurso se llama Ezequiel Rodríguez, quien actualmente trabaja en la emisora Radio Universidad y también forma parte del proyecto Radio San Juan. Yo soy un averiguado y yo estaba ya a los dos años grabando programas de radio de embuste en mi casa. Hay una foto mía de bebé con el micrófono y los audífonos. Además, entrevistamos a José Rodríguez, director de la unidad teleradial en la Universidad del Sagrado Corazón. Bueno, yo comencé en la radio a la edad de los 15 años, como muchos de los que en ese momento, en la época, no soy de la generación de los mileniums, un poquito antes. Cuando queríamos comenzar en el medio de la radio, la única forma era mirando, ir a las emisoras de radio, fungir como practicante. Y ahí es que comienzo dentro de lo que era Turabos Radio Corporation. Hoy día es uno radio group con la gente de Sal Soul. En ese momento también la M de ese conglomerado, que es Radio Tiempo en Caguas, fue mi comienzo. Luego les pedimos que en sus palabras describieran brevemente la radio actual. Bueno, la radio siempre ha sido para mí un medio primario, protagónico y principal en los medios de comunicación masiva electrónico. Tanto es así que muchas veces hablamos sobre medios interactivos y se habla sobre interactividad y pensamos que eso pertenece única y exclusivamente a la edad digital o el periodo de la digitalización. Y no es así. La radio de un principio siempre fue interactivo porque fue un medio que permitió la participación del público de forma directa. O sea, es muy difícil en televisión tú tener la participación del público en programas, etcétera, y aunque se tiene, pero la radio fue protagónica en eso. Al ver esta proyección de cambio nos preguntamos qué retos tenía en aquel momento la producción de radio. Y al parecer mucho tenía que ver con la falta de creatividad y la industria en sí. Pues mira, yo creo que el reto mayor eran dos factores. La interactividad venía de un solo lado, como te menciono, de llamadas telefónicas. Quizás una persona que quería dar una opinión tenía que escribir, había que esperar a que esa carta llegara, procesarla. Yo creo que era un reto también poder tener lo que se llama la retroalimentación del público. Pues siempre era un reto que ahora se sobrepasa con la cuestión de la interactividad. Pero yo creo que también el reto mayoritario, poniéndolo por otro lado, es la situación de poder llegar a muchas personas. La radio antes era estrictamente, vamos a decirlo así, dependiente de su transmisión por radiofrecuencia. Así que si una emisora tenía una cobertura X, pues hacia esa X se centraba toda tu operación y todo tu trabajo. Porque esto es lo que pasa, tú conviertes cualquier faena creativa en industria. Va a haber una gente que quiere obviamente tener la industria en sus manos. Si la industria creó unas expectativas de lo que es la radio, pues claro que es lo que la gente quiere, entre comillas. Pero la radio como medio no ha sido toda la vida lo que es la radio ahora. La radio, aquí mismo en Puerto Rico cuando comenzó, se hacían comedias en vivo en un anfiteatro. La gente iba a ver la comedia, igual que hacen ahora con televisión. ¡Cálmese! ¡Que aquí no eres más gordo! ¡Pero señor! ¡¿Quién eres?! ¡Adiós! ¡Pero mira quién era! ¡Mr. Sanguidicho! ¡Hola a todos! ¡¿Cómo está Doña Népe? ¡Doña Madre! ¡Oh, ay sí! ¡Entonces cómo estando Doña Mamacita! ¡Doña Madre! ¡Doña Mamacita haciendo lo mismo! ¡Oígame, patacatrufia! ¡Que yo tengo mi nombre! ¡Nepomucheno Algarín del Alcachocua! ¡Caballero español del Alto Plumero! ¿Sabías qué? Según Digital Trends, 119 millones de personas escuchan radio online por un periodo de 12 horas, donde el 45% de ellos utilizan Pandora. Hay gente que no se ha querido reinventar, pero la realidad es que hay que reinventarse. Es un medio, como te dije, convergente y con esos cambios tecnológicos viene también un cambio de cómo tú haces tu programa, cómo tú produces, cómo tú llegas al público. Hay competencias, ¿verdad? Que a veces las vemos como amenazas. A mí no me gusta ver las competencias como amenazas, pero le podríamos llamar amenazas. Todos estos medios de música, como dice on demand, o sea, si las personas quieren escuchar un disco, un artista, pues ya no tienen que recurrir a la radio. Que pueden bajar y escucharlo con la inmediatez que antes no se tenía. Sí, completamente de acuerdo. Y tú puedes verlo inclusive, es bien loco, en las mediciones en Estados Unidos específicamente. Puerto Rico es un animal raro. Si vamos a ver lo que hace el vitro en Estados Unidos, en el momento en que las emisoras empezaron a consolidarse detrás de los Hot 102, que literalmente es como una corporación que está en un estado. Pero sí comencé a ver la internet como una vía para poder lograr este proyecto. Y no solo eso, sino la oportunidad de no tener límites, de no decir, dependemos de los X cantidad de watts que transmitimos o de la cobertura de nuestra radiofrecuencia. No, podemos llegar al mundo entero. Así que siempre vi la internet como el medio primario para que este proyecto se pudiera dar. Ante la pregunta de qué harían para atraer la audiencia que ha emigrado a las radios por internet, un punto en común lo fue la educación en la profesión. Hay un periodo que la gente no sabía qué hacerse. Y ahora es que por fin aquí se está normalizando el podcasting. Pero es bien loco porque el podcasting aquí se empezó a normalizar cuando hay chavos en el podcasting. No al revés. Yo hice de los primeros podcasts que se hicieron aquí en Puerto Rico cuando estaba el boom en Estados Unidos. Y nosotros no escuchábamos 200, 250 personas. Era una cosa de nicho por completo. Nosotros lo hacíamos por hacerlo. Ahora, ¿podrán subsistir los medios uno sin el otro? Yo creo que pueden coexistir fácilmente porque la manera en que tú oyes la cuestión de la radio en tiempo real, donde tú vas en un schedule, ¿no? Como que a las 5 de la tarde todos los lunes está pasando esta cosa. No es lo mismo que el on demand que te da el podcast, que es que tú lo oyes cuando tú quieras. En este caso, yo creo que hay que mirar un aspecto muy importante. Estos sistemas han acaparado a muchas personas por la capacidad que tienen de atender gustos particulares. Es decir, volvemos a lo mismo. Tú te sirves lo que tú quieras escuchar. Y eso no lo puede reemplazar ningún medio multidireccional. Es decir, el multicasting, que tú tengas que esperar, no sé, tres canciones para escuchar la tuya. Así que insisto en que las estrategias deben estar en que nosotros, como medio radial, podemos ofrecerle a la audiencia que estos sistemas automatizados no. Yo siempre he pensado que lo que necesitamos son darle más las herramientas a la gente para que haga lo que quiera, sinceramente. Yo puedo tener 15 ideas y a lo mejor son las mismas porque yo ya estoy, como que dicen, dañado con la radio. Pero a lo mejor yo, alguien que nunca ha pensado cómo se supone la radio, le doy y le explico cómo hacerlo y me va a dar algo que yo nunca me hubiera imaginado. Me va a dar un ángulo diferente. Yo pienso que hay que crear como taller, taller y volver al craft que yo hablaba al principio, como enseñarle, mira, tú puedes hacer todas estas cosas. Si tú no tienes prisa, si tú no estás pendiente a que tienes que vender 15 boletos de un concierto en una hora, va a sobrevivir. Y tienes tiempo para sentarte y saber cómo editar y cómo tú puedes coger este audio y quizás le puedes poner un eco adicional y el feeling es diferente. O dejarlo en blanco o ponerle música debajo. Ahí tú puedes entonces trabajar algo, como quien dice, nuevo. Por otro lado, tenemos los servicios de recomendación musical. Aplicaciones donde las personas pueden consumir el contenido deseado en el momento que quieran. Algunas de estas aplicaciones son SoundCloud, Pandora y Spotify. Salimos a la calle y estuvimos haciendo varias entrevistas a diferentes jóvenes sobre de qué manera consumen la radio en Puerto Rico. Ya sea por internet o radio tradicional. Y el por qué. Esto fue lo que ellos nos contestaron. Prefiero los servicios de recomendación musical. Servicio de recomendación musical. Porque puedo escoger la música que yo quiera, el artista que yo quiera y la canción que yo quiera en el momento que yo quiera. Pues porque a mí me gusta escuchar la música, una música específica, Spotify. Yo pongo la canción que quiero escuchar y ya en radio tú no puedes escuchar lo que te la haga. Tienes que escuchar lo que está por. Actualmente utilizo más los servicios de recomendación musical. En este caso Spotify Premium. Para concluir, les preguntamos cómo veían el futuro de la radio en 10 años. Esta fue su contestación. Mano, radio. Yo creo que la gente va a entender literalmente que la radio siempre estaba ahí. Y no importa si es terrestre o digital. Es un lenguaje demasiado. Y yo creo que lo vamos a... No, yo creo que lo vamos a recuperar. O sea, yo creo que va a llegar un punto donde vamos a darnos cuenta que Internet Radio también. Yo veo la radio como un medio que va a sobrevivir, que va a seguir activo, pero tiene que transformarse y se está transformando. Pero también nosotros, los que producimos contenidos, tenemos que ir acorde a esa transformación. Yo veo mucho futuro en la radio. Yo veo un medio que siempre va a estar ahí porque las personas van a querer escuchar entretenimiento, información, pero sobre todas las cosas sentir que hay una persona, como uno dice, al otro lado, que le está dando toda esta información y que se sienten partícipes de ese proceso. Producción Fonografías de un país. Fonografías de un país. Salvaje no es quien vive en los bosques, es quien los destruye. Radio Arte Radiologías. Reflexiones sobre la radio, desde la radio. Bomba del tambor a la antena. La historia del ritmo musical de la bomba se remonta a los orígenes mismos de la historia de Puerto Rico más reciente, es decir, de los últimos 500 años, con la colonización española y, consecuentemente, con la introducción de esclavos y esclavas en Puerto Rico. Pues por siglos hemos visto como el elemento africano ha sido opacado, quizás escondido. Esa parte africana afroantillana del puertorriqueño necesita ser un poco más resaltada. El inicio de la esclavitud hizo posible la llegada de unas poblaciones ricas en ritmo y música. Ellos fueron expresando musicalmente su visión de mundo, la vicisitud de los problemas, la explotación que estaban sufriendo. Y cuando llega el siglo XVIII, ya tenemos unas crónicas, unos escritores que manifestaron la realidad de ese ritmo musical entonces. Y en ese sentido hay que reconocer que Fran Iñigo Abatila Sierra nos dejó unos relatos extraordinarios sobre ese particular. Los negros que hay en esta isla, unos son traídos de las costas de África, otros son criollos, hijos o descendientes de aquellos sin mezcla de otra casta. Los primeros son todos vendidos por esclavos, de los segundos hay muchos libres. Con todo no hay cosa más afrentosa en esta isla que el ser negro o descendiente de ellos. Un blanco insulta a cualquiera de estos impunemente con las expresiones más vilipendiosas. Algunos amos los tratan con un rigor indigno, recreándose en tener siempre levantada la vara de tiranos, de quienes resultan la infidelidad, deserción y el suicidio. Otros los miran con sobrada estimación y cariño, haciendo los instrumentos del lujo y vanidad, empleándolos únicamente en el servicio doméstico. Extracto del libro, Historia Geográfica, civil y natural de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, por Agustín Iñigo, Abad y la Sierra. ¡Gracias! 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 bomba puertorriqueña. ¿Me podrían decir algunos de ustedes lo que es el género musical bomba puertorriqueña? ¿Y si forma parte de nuestro folclore? A ver, usted, coméntame. Pero yo no sé lo que es eso, profesor, yo no sé. Y mucho menos creo que sepan ello. Los estudiantes en las escuelas públicas, yo diría que necesitarían un taller de bomba desde que están en kindergarten para que así eso pase de generación en generación y se escuche. Y en Loíza sí se está cumpliendo y ellos cumplen con esa educación que deben tener los jóvenes sobre el elemento afrontillano. Se debería replicar eso mismo en otros pueblos. Y lamentablemente, quizás por la falta de difusión y que no está en los currículos de la escuela, pues muchas personas lo confunden con la plena, que tiene quizás un ritmo pegajoso, parecido, pero no es lo mismo. De hecho, muchas de las cosas que nos dicen las personas es que no conocen la bomba porque no la han escuchado. Y es precisamente el medio de la radio quien puede difundir masivamente la música puertorriqueña afrodescendiente. Compositores como Rafael Hernández catapultó la imagen de los cheos Felicianos, de la Lupe, Rafael y Thiel. Así que la presencia de la gente negra hasta cierto punto siempre ha estado en la radio puertorriqueña. Me parece que hay un resurgir de la bomba. En los últimos años, la presencia de la bomba ha aumentado significativamente. De hecho, por varios factores. Uno de ellos, porque se han hecho proyectos que han logrado que la bomba llegue al público directamente, no solamente mirándolo a través de la tarima. Que eso es un factor importante porque tú estás viendo la participación de las personas en la bomba. Punto. También la integración de las mujeres. Lo fue Calmendelia Dipini, Ru Fernández y Lucy Faberí. Que ha sido un factor que ha hecho que se amplíe el radio de opciones de la bomba. Es una música bien rica, bien sabrosa y que nosotros entendemos que tiene el movimiento sensual. Pero yo diría que son ustedes los que me están entrevistando. Que deben ser los artífices de esas 125 emisoras que hay aquí en Puerto Rico. Abrir el espacio para tocar bomba. Oye muchacho, ten mucho cuidado, no sea que te pases de rosca. Mira que tengo un marido salado, que si me ve contigo se enoja. Si altera solo de ver que me miren, y si me ve conversando en la esquina. Con un amigo, con un compañero, se pone bravo y se muere de celos. Ay Dios, cómo me cuida, ay Dios, qué majadero. Que no, que no, que sí, que sí, abajo los maridos tan majaderos. Que no, que no, que sí, que sí, abajo los maridos tan majaderos. Ya se acabaron los maridos tranquilos y serenos. Chocolocochón, redondo y cuadrado. Toma, que te lo dije. Producción y edición. Reynaldo Arce, Randolf Castellanos, José André Malavet, Jaxel Valentín. Radio Arte. José André Malavet. Narración. Randolf Castellanos, Jaxel Valentín. Entrevistas. Reynaldo Arce, Jaxel Valentín. Recursos. Profesor Nelson Hernández. Profesora Angie Camacho. Choco Horta. Doctor Pablo Luis Rivera. Músico. André Van Zorak. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre mis jíbaros. Radio Arte. Fonografías de un país. No queremos un medio ambiente. Lo queremos completo. Radio Arte. Y ahora con ustedes, Zafaco. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! La radio en Puerto Rico ha sido un medio de mucho alcance y poder. Desde su inserción en 1922 ha sido uno de los medios más influyentes en la opinión pública. Y a su vez, un medio musical, que le ha permitido a incontables músicos y artistas una exposición que en la gran mayoría de los casos es la responsable de su fama. Pero, ¿qué sucede cuando los que controlan la radio deciden qué tipos de talento valen la pena y cuáles no? ¿Acaso los programadores son los jueces que dictan qué músicos son talentosos y cuáles no, basándose solo en sus gustos personales? Hoy les presentaremos las dos caras de la moneda. ¿En qué consiste el proceso de elección de música para un programa? ¿Cuál es su opinión sobre la música puertorriqueña? ¿Debería estar sonando en la radio? ¿Qué requisitos debe tener una banda o agrupación para ser sonada en la radio? Tenemos el concepto de que para que algo suene en la radio debe ser algo que venda. ¿Es esto así? ¿Considera que la radio es un medio que ayudará a conocer a nuevos integrantes de la industria musical? De ser así, ¿por qué no se les brinda tanta oportunidad a los músicos puertorriqueños como los artistas internacionales? Con la participación de programadores y productores Ezequiel Rodríguez Sandino, Néstor Rodríguez el Búho Loco, Héctor Matos, Antoni Suárez. Todo tiene que ver desde donde tú te acercas para la producción del programa. Esa música nueva, pues, es más bien mi gusto musical. O sea, si ese es un tema que está justo con lo que es la programación, pues, uno como programador tiene el criterio de elegir si el tema va o no va. Pero si yo no encuentro que estás diciendo nada nuevo, si yo no encuentro que estás siendo genuino con lo que estás haciendo, un poco con la pregunta anterior, es como que estás haciendo con Garrock porque eso es lo que está de moda, y se nota bien brutal que lo que estás haciendo es un clonafía de la vega, no te voy a poner mi programa. ¿Qué es un talento? Porque te pueden llegar 65.000 cassettes o CDs o MP3 y no todos vas a poder tocarlos en la radio por aquí y hay razón, ¿no? Hay que tener un criterio de una cosa. Definitivamente yo creo que la radio comercial, inclusive hasta la radio pública, falla en darle espacio en todas esas miradas a la música que se hace en Puerto Rico o la música típica tradicional puertorriqueña. Es un problema grandísimo que lo tienen todas las estaciones. Es verdad que el talento local necesita siempre, de principio a fin, va a necesitar apoyo. Y llegando al punto de la radio y sonar en la radio, recientemente se nos dio una oportunidad de sonar en Jotwano 2, ¿verdad? Sí, en la sección de Up Nation. Pero tuvimos unos issues y terminamos refusing. Porque lo que pasó fue que la noche que nos iban a sonar, me acuerdo que era un domingo como a las 9 de la noche, y pues estábamos esperando y el show eran dos horas. Y pues estuvimos dos horas frente a Casa Oscar, escuchando todo, todo, todo. Según la producción ellos decían que, pues, ajá, los errores pasan. Obviamente podemos entender eso. Ajá, podemos entender eso. Mira, no, no queremos afiliación ni con Caribbean Concert Events, ni con Jotwano 2. No nos interesa sonar en la radio de ustedes porque, pues, no. El entrar a la radio para un artista independiente es un poco más cuesta arriba. Pues, lamentablemente aquí, o en general, la industria de la radio comercial, pues, está bastante corrupta. La payola es algo que se quedó con esa industria ya desde los años 70. Y, pues, eso obviamente dictó y transformó la industria de la música en otra cosa. Porque le quitó el poder al artista, le quitó el poder al arte. Yo entiendo que, por lo regular, la persona que lo hace y que nos invita a poner nuestra música en su programa de radio, lo hace con las mejores intenciones, pero es el espacio que le proveen, porque no está del todo de esa persona, ¿verdad? El espacio que le proveen es ese, ¿verdad? Si se dejan llevar por las métricas de, ¿verdad? Y las demográficas de la gente que escucha radio, pues, ese sería el espacio que le permiten. O sea, no es culpa de la persona tampoco, ni del programa como tal. Es más bien, así es que es. Es un aspecto cultural, en realidad, porque estamos viendo que, de nuevo, nosotros específicamente tocamos un género que no se vende aquí en Puerto Rico. Y se nos ha hecho bastante costa arriba en ese aspecto. Yo apoyo talento de aquí. Yo tengo DJs que hacen música electrónica, por poner un ejemplo, con cantantes puertorriqueños que cantan en inglés. Y si el tema es bueno, nosotros lo tocamos en la programación. No todos los programadores, no todas las emisoras le dan esa oportunidad, pero en el caso mío yo trato lo más que puedo. Lo principal sería si vas con la programación. Nosotros como programadores tenemos que ser bien cuidadosos en qué canción vamos a programar nueva. La respuesta quizás inmediata sea como que cambiar el radio para algo que ya tú conoces, algo que puedas cantar, ¿entiendes? Y por eso es que se hace muy difícil a un artista nuevo entrar a la radio. Bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta el hecho de que tocamos heavy metal. El heavy metal nadie lo quiere. El público consumirista regular no le gusta el heavy metal porque no es muy fuerte. Yo mi intención también a nivel de hacer música, mi intención nunca fue hacer una música que sonara distinta. Fue una búsqueda de simplemente buscar un sonido que se sintiera mío. Gente que, por ejemplo, tiene en el disco que salió este año, decirme que no los quitan, que lo escuchan todo el tiempo. Para mí eso representa cómo mi música sí tiene un espacio en el mundo comercial. Podría tener un espacio en el mundo comercial, pero tal vez nunca tendría el apoyo necesario. Cuando una voz es silenciada, ésta busca ser escuchada por otros medios. Hasta el día de hoy he tenido la oportunidad de recibir varios acercamientos. Lamentablemente estos acercamientos no han sido de fuentes o canales locales, sino de otros países. Pues hay otras plataformas donde puedes llegar mucho más rápido a ese público, el que quieres llegar, al que finalmente es el que va a comprar tu producto. Yo me dejo llevar también, pues, cómo está siendo la promoción fuera de lo que es la radio, entiéndase, billboards. El disco ya está en plataformas como Spotify, Instagram. Si tiene video, cuántos views tiene en YouTube o en vivo. De ahí, si está haciendo algún tipo de promoción en distintos canales de televisión, cómo la gente está reaccionando a ese producto que está lanzándose prácticamente. Creo que es importante también mencionar que desde el principio teníamos el mindset de que a lo mejor no nos podríamos advertir muy bien, tanto pues solo tocando shows solamente no es proper advertising. Desde el principio tuvimos mucha énfasis en market ourselves en el media y el media nos ha ayudado un montón, un montón, un montón. Para los DJs locales, yo soy DJ producer de la industria musical electrónica en Puerto Rico, eso nos hace difícil desenvolvernos y hay que buscar distintos canales para poder salir a flote, para poder llevar nuestra música, nuestro talento y explotarlo al máximo. Gracias a ese buzz, a la gente regando la voz dentro de las redes sociales, es que hemos tenido este tipo de approach dentro de las que son las emisoras aquí en Puerto Rico para decir, contra esta gente están sonando bastante, estamos viendo gente, la gente está llegando a los shows, vamos a sonarlo, vamos a ver si entonces tenemos ese mismo impacto dentro de nuestro programa radial. Como artista independiente hay que estar escuchar, verdad, que está sucediendo y como nosotros mismos, de nosotros depende el que el producto salga por completo, verdad, no está en manos de, como en el caso de otros artistas que pertenecen a casas disqueras, pues nosotros tenemos mucho más control en ese sentido, tanto de la parte creativa, como que también la parte que es para mercadear lo que es el producto. Upvibes es una plataforma diseñada para eso, voy a darle la oportunidad a varios, en este caso DJs que están borreando en la industria de la música electrónica, DJs producers, a tener 10 minutos de una entrevista, en esa entrevista van a hablar de sí, de su carrera, entre otras cosas. Luego de eso, no solo lo dejamos ahí, sino que le damos 30 minutos para que presenten su guest mix. Esto es un mix que ellos preparan, con lo mejor que tienen, para que la gente, luego de saber de ellos, de su información, escuchen realmente su talento. Comenzamos en grande, poco a poco esperamos poder brindarle la oportunidad a talentos nuevos de lograr exponer su visión y su misión, por así decirlo, dentro de la industria. Y no, ese es el objetivo principal de la radio. De que se puede estar sonando más música de artistas puertorriqueños, la contestación es sí, pero el público no está acostumbrado a artistas nuevos. Pero sí podemos tocar gente que no tengan el nombre, que no sean conocidos, pero depende del público, el público es que tiene la última palabra. ¿Sabes? Como programador, como oyente, porque, ¿sabes? Uno es un oyente también, yo tengo que verme en los oídos de mi público, ¿sabes? No necesariamente porque a mí me guste, le tiene que gustar al público que escucha la emisora. También depende, porque, por ejemplo, si la emisora te dice, mira, este día, a esta hora, tú puedes entonces preparar a tu público y decir, mira, a esta hora la música va a estar sonando en la radio. Eso sí, quiero aclarar que yo creo que no hay un mejor feeling, aparte de tocar y todas las oportunidades que se han dado, pero no hay mejor feeling que escuchar tu música en la radio. Debido a la comercialización y el espacio limitado en las emisoras radiales, los artistas han buscado medios alternos a la radio para dar a conocer su música. Podemos ver más de dos caras, las dificultades de los artistas, de los programadores y el crecimiento de las redes sociales. La música es uno de los componentes principales en la radio y, sin duda, es lo que más buscamos a la hora de escucharlas. ¿Acaso será solo culpa de los programadores o también tendrá que ver con nuestra cultura? ¿Cuán poco acostumbrados estamos a dar espacio a los nuevos artistas? Seamos parte del cambio esencial de las radios. Créditos Artista entrevistado Zafacón Late Night Drive Anthony Suárez Lúdica Macha Colón Productores y Programadores Entrevistados Néstor Rodríguez El Búho Loco Héctor Matos Anthony Suárez Ezequiel Rodríguez Producción Omar Rivera Yamil Ramón Natalia Licea Sara González Escuchas Bonita Radio Síguenos en las redes sociales Facebook.com Diagonal Bonita Radio Y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 En Twitter Bonita-radio En línea con tu mundo Y participa del